Bueno, aquí estoy muy feliz disfrutando del clima y muy agradecida porque a pesar de que hay dificultades con el tiempo, podemos disfrutar del calor, del frío. Les quiero hablar de cómo mejorar un poco nuestras defensas. Es importante que tengamos en cuenta que la luz del sol es necesaria para nuestra salud porque nuestros huesos necesitan absorber el calcio, pero si no tenemos la vitamina D, entonces no podemos tener unos huesos fuertes. Es bueno tomar siquiera de 5 a 10 minutos diarios de sol. A cualquier hora está bien, pero el que sea mejor o más apropiado. Entonces tomemos sol y vamos a construir huesos sanos, vamos a dormir mejor, vamos a conciliar un sueño muy natural y vamos a incluso a mejorar si tenemos estados depresivos. Porque la depresión viene también de mucho encierro. Cuando uno se encierra en una habitación y no sale a la luz, eso puede generar estados depresivos o una simple pereza o un desgano o incluso falta de energía. Bueno, y a propósito de falta de energía, aquí les tengo dos maravillosos productos que se llama el Omni Plus, que además de mejorar nuestras defensas, porque contiene las cantidades necesarias de olivoelementos, de minerales y vitaminas que necesitamos. Esto es un compendio maravilloso de lo que la madre naturaleza nos ofrece, porque aquí hay cantidades de lo que tú no te imaginas de hierbas nutricionales, de frutas, frutas que no conseguimos a veces aquí. Y, por ejemplo, el guaraná tiene poderes antioxidantes y energéticos. También, por ejemplo, la naranja. Podemos consumir una naranja diaria, pero no es suficiente. Entonces, frutas y hierbas nutricionales nos pueden aportar lo que necesitamos para mejorar nuestras defensas. Y, pues, ya que estamos en este periodo todavía de pandemia, vamos a necesitarlo mucho más. Bueno, este otro que se llama BioCross. El BioCross es una herramienta muy poderosa para elevar nuestro estado de ánimo y nuestra energía. Y a aquellas personas que son depresivas, que son, de pronto, un poco perezosas. Bueno, no me gusta usar casi esa palabra, pero podemos llamarlo así a veces, que uno no quiere hacer nada. Entonces, este producto realmente funciona, yo diría, diez veces mejor que un café, que tiene no solamente la cafeína natural, sino un complejo vitamínico también y de minerales. Y todo esto es de fuentes naturales. Son fuentes de varias frutas también y son sometidos a un proceso físico para pulverizarlos. No es nada químico aquí. Todo es procesado en un estado natural. Entonces, nos llegan a nuestras manos, así en forma de caja o en tarro, se disuelven en un vaso de agua y se toma a cualquiera. Pero este se lo recomiendo en la mañana, a menos que tengas que trasnochar o de pronto estudiar por la tarde o de pronto quieras limpiar tu closet, tu casa, cosas que a veces las postergamos. Tómate un BioCross y vas a ver que te va a sobrar energía. Y el OVNI Plus, pues lo puedes tomar también a cualquier hora para subir las defensas e incluso mejora también la energía. O sea, que si tú los combinas, aquí tienes la fórmula ideal para mejorar tu estado anílico, para afrontar mejor cualquier epidemia, cualquier problema de salud, de descansificación, de estrés. Entonces, el OVNI Plus, por ejemplo, me ha ayudado a mejorar mis defensas, a sentirme más relajada también. Y me ha ayudado incluso al cabello, a la piel. O sea, es un producto excelente para el que quiera complementar su dieta. Para aquellas personas que por algo emotivo no puedan hacer una ensalada o no les gusten los jugos de frutas, o tomen mucha comida industrializada, en fin, este producto les ayuda a mejorar desde la cabeza hasta los pies. Porque es un suplemento que viene de todo el mundo, nutrientes que nos ayudan a fortalecer todo nuestro cuerpo. Y en esos tiempos de pandemia, pues qué mejor que alimentarse con algo como esto. El OML Plus, que se encuentra en todos los países. Lo puedes conseguir por medio de cualquier persona que esté asociada a la compañía. En mi caso, yo tengo la membresía. Si están interesados, me pueden escribir y con mucho gusto doy las indicaciones. Esta compañía está en más de 20 países, en Europa, a través de la Unión Europea. Y está en toda América, con excepción de uno de los dos países. Eso es maravilloso. Y está también en algunos países caribeños. Incluso ya hay un país de África donde está esta compañía. En Rusia, por ejemplo, en Asia, ya está. Entonces, los invito a que conozcan. Pero si quieren algo muy potente para mejorar su estado de ánimo y mejorar su energía, y estar pues con las pilas puestas. Miren, este es el producto que ustedes pueden usar. No se lo vayan a los niños porque los van a tener allí todo el día y toda la noche. Los niños necesitan energía. A menos que tengan de pronto problemas de habla o de pronto algún tipo de retardo o un locomotor. Pero un niño normal no necesita esto. Entonces, una persona que tome biocross o magnus en algunos países, porque los nombres cambian de país a país, puede mejorar su estado de ánimo, puede sentirse mejor, la depresión prácticamente se va a ir, ya no va a tener excusas para no hacer las cosas porque va a tener una energía inigualable. Y esto viene ¿de dónde? De la naturaleza. Esto es totalmente natural y es fácilmente asimilable, es delicioso, sabor a frutas. Tanto el Omni Plus o el OMR Plus como el Biocross son totalmente deliciosos y fáciles de conseguir además. Ambos son de la misma compañía, entonces allí los pueden conseguir en omni-live.com. Si desean contactarme para que yo los introduzca y puedan adquirir los productos, ya sea a través mío o a través directamente con una membresía con la compañía, me pueden contactar por el WhatsApp. El número es 57-333-620-5952. Bueno, entonces eso es para empezar, para mejorar las defensas, el estado de ánimo, el sueño. Hay otros productos que ayudan mucho al sueño, no los quiero como confundir mucho, en otro video los comento, pero les quiero compartir mi libro que se llama Yo Vine Mañana y Me Voy Ayer. Aquí van a encontrar mi historia de cómo superé mi bipolaridad. Yo tuve crisis maníaco-depresivas que expusieron mi vida al peligro y perdí en dos ocasiones mi trabajo, tuve que hacer un receso en la universidad, tuve muchas situaciones que pararon mi proceso y entonces tuve que empezar a hacer una búsqueda de cómo yo podría recuperarme. Entonces, guardé mi fe en Dios de que yo podía encontrar la solución, porque esto lo tuve a los 20 años. Entonces, cuando yo descubrí que tenía que depender de medicina farmacológica para controlarme y para dormir, entonces yo dije, no, esto no puede ser. Yo nunca tuve eso, porque la bipolaridad le puede llegar a uno a cualquier edad, desde la pubertad hasta incluso he conocido personas que después de los 50 les llega. A mí me llegó a los 20 años, pero esto es muy común y es más común de lo que uno se imagina. Es tan común, yo pienso, como la diabetes, el cáncer o cualquier enfermedad degenerativa. Y el cerebro hoy día tiene herramientas para combatir todos esos problemas. Entre estos está, entonces, el OVNI Plus. Y hay otro que se los dejo en incógnita, más adelante les hablo, pero ese fue el que prácticamente marcó la pauta, hizo la diferencia entre yo dormir bien y no dormir bien, entre yo estar relajada y no estar relajada, incluso recupero mi memoria. Entonces, en este libro cuento yo mi historia, lo adquieren en Amazon y lo pueden adquirir también en inglés. Mira, para los que quieren practicar inglés, aquí está. Entonces, me pueden contactar por WhatsApp y manden mis mensajes si necesitan más información, tanto del libro como de los productos de OVNI Live. Bueno, yo estoy haciendo otras actividades, estoy enseñando inglés, entonces si ustedes también necesitan aprender inglés, me pueden contactar por el WhatsApp. Bueno, no tengo tiempo de hacer mucho la vida social, las redes sociales, porque tengo que cuidar a mi madre. Entonces, por favor, los que están interesados, que sean muy, muy concisos y muy puntuales. Me escriban, necesito más información o quiero tomar los productos de OVNI Live, o quiero afiliarme, o quiero distribuirlo, o quiero leer el libro. Bueno, que sean muy puntuales, les voy a agradecer, porque no voy a tener tiempo de hacer muchos comentarios o responder mensajes que no vayan al grano. Entonces, para esto les dejo mis videos y ojalá los compartan y les den like y pongan comentarios también de qué les gustaría saber con respecto a estos temas. Entonces, para concretar, sistema inmunológico, están productos naturales, hay cosas que podemos hacer, como hacer ejercicio, dormir mejor, para el sueño o la depresión, para el insomnio o la depresión, hay productos también naturales, hay cosas que podemos hacer, como tomar el sol. Entonces, hay cosas que podemos aprender y de las que yo hice un compendio, las puse en mis libros. Yo vine mañana y me voy a ir, y en inglés el mismo libro, I came tomorrow and leave yesterday. Entonces, les dejo con esto, espero que encuentren muy valiosa esta información, que la compartan, que Dios los bendiga, que tengan una buena semana y hasta pronto. Bye, bye.